Ese es Henry Vargas, es vecino del Villar, trabaja como taxista y minutos antes de la explosión había llegado a su casa a descansar. Yo acabo de llegar, yo tengo un taxi, yo trabajo por ahí hasta esa hora, nueve, nueve y media, entonces yo acabo de llegar y cuando se sintió la detonación. ¿Se sintió qué? ¿Cómo fue el estruendo? Primero pues un poquito de, ¿cómo se llama eso? Que uno sonoliento, no sabe realmente qué fue lo que pasó, porque escucho el ruido, también no sabe directamente dónde ha sido, hasta que no salimos ahí a la calle y miramos que había sido ahí. Agrega que vivieron momentos de angustia y zozobra porque todos los heridos viven en el barrio. Pues siempre un poquito de temor porque se escuchan las sirenas de las ambulancias, se escucha la policía, se escucha mucho ruido de gente, pero no, 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 no así tampoco de mucho temor, de pánico, no, cosas que realmente preocupan, pero no para uno asustarse y pensar que no, que vamos a abandonar el barrio, vamos a irnos de la ciudad. Temen que en su sector se vuelva a presentar algún hecho violento. Diría que de todas maneras, sea lo que sea, venga de donde venga o quienes sean los que hicieron eso, pues hay que pensar en que hay gente que no tiene ningún vínculo con ninguna organización o con ninguna delincuencia y que por lo tanto pues no sería bueno que la gente que inocente, la gente que no tiene nada que ver en ningún tipo de conflictos, pues sienta miedo, sienta zozobra. Esa comunidad pasó la noche en vela por la tensión del atentado, ruido de las sirenas de las ambulancias y el miedo por la presencia de delincuencia en su barrio.